Música Cara en la cabeza, te destrozan en canal Literatura del abuso de Sankara Lumumba El estrecho sucumbido, el maltrato es lo normal Equilibrio corrompido, la desgracia es funcional Abusos de poder, abusos de poder, abusos de poder Abusos de poder, abusos de poder, abusos de poder Los dueños del futuro te reclaman el jornal Y por ser cáncer por vida te han pedido un café Las cocinas son estrictas, no las puedes ignorar Si te sales del camino, alguien te querrá chafar Abusos de poder, abusos de poder, abusos de poder Abusos de poder, abusos de poder, abusos de poder Los sillones y poltronas se dividen el pastel Con las borras y pelotas, palizotes por doquier Con las borras y pelotas, palizotes por doquier Cachoteo y colegueo, carcajada judicial Nuestro odioso rey supremo, infocable majestad Abusos de poder, abusos de poder, abusos de poder Abusos de poder, abusos de poder, abusos de poder Abusos de poder, abusos de poder, abusos de poder Abusos de poder, abusos de poder, abusos de poder Gracias por ver el video.